La ciudad silencio del estilo, un águido en la rocina La prensa en paz de un celo, pero se ha de molina Por el que otro cuando hay una cara tan finita Que casa emocionada, un caño al suelo de rovina Quien hubiera sido tu casa o de la maripa Para quedar sobre mío, que eres primero en fe Para mí desde los siglos Quien hubiera sido tu casa o de la maripa